No sé, está bonito como por la música, pues conectas con gente que no conoces. La preparación para un concierto, el festival y un recinto, ¿es igual o lo preparas diferente? No, es distinto. Yo creo que en un festival vas preparado mentalmente para que muchas de las personas que van a estar ahí no te conocen. Y va a ser su primer acercamiento con tu proyecto. Y básicamente tienes, o sea, lo que das en un show, la energía, todo eso lo tienes que poner en un show de 30 minutos. O sea, como muy breve que se te pasa así. Y tomar en cuenta de que, ok, tengo que darlo todo en este tiempo que es como muy breve. Y como que dar a entender de que esto es mi proyecto en poco tiempo y tomar en cuenta que va a haber gente que te va a conocer, pero va a haber mucho más gente que no sabe quién eres o nunca te ha visto en vivo y va a ir a ver qué onda, ¿no? Así como que, ¿qué es esta morra aquí? ¿Por qué está aquí? Y ya. Es darte a conocer. ¿Qué es lo que vamos a ver en Four Things? ¿Qué vamos a ver en Four Things? Espero estar tocando más que nada estos sencillos, el álbum que va a salir. Ya vamos tres sencillos, va a radio, va a Estos Días y va a esta canción que se llama Agosto. Y pues creo que también vamos a tocar una canción nueva que todavía no ha dicho nombre y nada no ha salido. Entonces como que yo creo que ir involucrando todo esto del concepto del nuevo álbum más que nada. De hecho vamos a tener como este año conciertos así súper puntuales porque creemos que hasta la salida del disco va a ser como ya ahora sí como tal la gira con todo el concepto y 100%. Pero ahorita estoy como dando spoilers ahí a la gente de que, hey, pues así va a sonar o esto van a ver o más o menos esto es el concepto, esto voy a hablar. Entonces pues el concierto de ahorita en Four Things en septiembre pues justamente va a tener mucho de eso como que hablar un poquito más del concepto que la gente ya le está agarrando el rollo y eso me da mucho gusto porque les está gustando. O sea, hay gente que veo que hace como que sus guantecitos y sus propias, no sé, sus propias ideas y eso se me hace muy padre que aún no ha salido del disco pero ya se están involucrando mucho con eso. Y pues invitados también, me gustaría tener invitados. Tengo varios amigos aquí en Montorrey, Nesquik, Mene, me gustaría invitar a Ivana y pues quien le quiera caer, la verdad. Háblanos un poquito de lo que vas a tener de la firma de boletos el día de mañana. Bueno, pues mañana más que nada, más que firma de boletos, que por cierto va a ser de 2 a 4 p.m. para quien guste, hasta en el plazo. Pues va a ser una mini convivencia, platicar ahí con la gente que va a estar ahí. Básicamente la entrada pues es el boleto y yo creo que a diferencia de cuando vaya a hacer el show pues es un momento más breve como para tener ese acercamiento con las personas que escuchan la música. Y pues es el chiste como tener un acercamiento más que cuando estás en un show, ¿no? Que tú solo te acuerdas en el escenario, cantas y ya. Y esto es como un momento más tranquilo, una oportunidad para cotorrear con la gente. Ya has estado en el Café Iguana, en el Tecatecual Norte y ahora vas al Foro Teams. Platícanos cómo es el acercamiento con la gente de Monterrey que en las ocasiones que has estado te están recibiendo con los dos abiertos. Sí, la neta de Monterrey, o sea como yo soy de Culiacán, de Sinaloa, como que pues luego siento es como un acercamiento porque pues somos del norte, ¿no? Entonces es como que nos entendemos en muchas cosas, en las maneras de hablar, en lo que comemos y así. Entonces siempre siento una conexión bien bonita. ¿Y qué onda? Aquí Brati, un saludo para Es Cultura. Vayan a comprar boletos para este show el 21 de septiembre por acá en Monterrey en el Foro Teams. Allá nos vemos, voy a estar tocando unas relitas y pues nada, chavos. Muchas gracias.